Las autoridades de Singapur han anunciado el inicio de una segunda investigación del barco de bandera singapurense que el martes causó el derribo del puente en Baltimore, Estados Unidos, en el que se cree que murieron seis personas, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro. Las autoridades estadounidenses localizaron el miércoles los cadáveres de dos de los seis trabajadores que estaban trabajando en el puente y que se cayeron al río después de la colisión del carguero que transportaba 56 contenedores con materiales químicos y 23 tripulantes que fueron rescatados. El Dalí colisionó la madrugada del martes contra el puente Francis Scott Key de Baltimore en el noroeste de Estados Unidos. Al menos ocho trabajadores que participaban en obras en el puente cayeron a las oscuras aguas del río, dos de los cuales fueron rescatados con vida. Tras la búsqueda durante horas, las autoridades dieron por muertos a los seis empleados desaparecidos, de los que ya han encontrado dos cadáveres. Algunos de los contenedores con materiales químicos peligrosos cayeron al agua tras el impacto. Las autoridades calculan que en los contenedores hay 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables, como baterías de iones de litio. Así lo detalló Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Antes de la colisión, la tripulación de portacontenedores lanzó un aviso de que iba a la deriva, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor.